Subasta ganadera de la UPAP Subasta ganadera de la UPAP Le informa que le recibimos todos los martes y jueves Desde las 10 de la mañana Somos la mejor subasta de Costa Rica Y así lo confirman quienes nos honran con su visita Mi nombre es William Luna Vengo de San Siro, La Juela Y tengo como 4 años de venir a esta subasta Y traigo mi ganado aquí porque De buen servicio Y de buen precio al ganado Y al viento No lo dude, venga, conozca el fruto de nuestras comidas Y comparta con un grupo humano profesional Que le atenderá como se debe Somos más que una subasta Somos la unión de productores agropecuarios de Puliscal Familia Bajo Mora Sufre inundaciones por basura Y una conecta en mal estado Con los últimos aguaceros La familia Marín En Bajo Moras de Puliscal Sufre bastante Ya que debido a la gran cantidad de basura Que la gente tira en las calles Y en los caños de su comunidad Su casa se inunda Abonado no conecta que está en mal estado Por ejemplo Esta semana Se inundó toda la vivienda Y tuvieron que sacar el agua A punta de escoba y baldes Así nos lo cuenta Don Francisco Marín Bueno aquí lo que pasó es que Llovió muy duro Fue un basero de esos que mandan Que de verdad los mandan Verdad Y allá afuera se quebró la puneta Que viene con las aguas de la cuesta Las que recogen el agua de la cuesta Y cayó tanta basura En el cinesero de afuera Que está quebrado Y se dio una cabeza Y me inundó la casa Cayeron palos Cayó barro Cayó de toda la casa Dichosamente me ha comentado usted Que daños No Daños materiales no hay No hay nada más Este Barro y Pedazos de palo Que le pide usted A las autoridades competentes Que ponga mano en el asunto Porque ya es cuatro veces Que me pasa esto Todos los años Al lugar La comisión local de emergencia Se hizo presente Y se espera que ellos Puedan canalizar Con las entidades correspondientes Para solucionar La situación